La canción que hace la crítica social más grande a Japón ha regresado, y esto con un increíble cover. Esto viene por parte de la VTuber conocida como Nene, quien además de ser la VTuber gótica favorita para todos, también hace constantemente covers, donde podemos encontrar este tipo de joyitas. Y es que, en serio, ha mantenido una calidad excelente, siendo que la animación es muy fiel a lo que habíamos visto a un inicio. Esto obviamente relacionado al video musical de la canción de Haiyoro Konde. Recordemos que esta canción es pero muy polémica, de entrada, porque literalmente te está hablando sobre cómo es que tienen que sobrellevar todo el esfuerzo, que es una máscara social. Esta parte donde están pidiendo ayuda, ya no pueden con tanta presión relacionado a la sociedad. Es muy pero muy interesante, y muchas personas dicen, ok, es que no entiendo qué está pasando, muchas traducciones hechas al madrazo casi, no te preocupes porque Nene lo trajo de una manera excelente, en serio. Este trabajo ha sido más que sorprendente, y cuando lo vi, pues me encantó. Por más que pueda decir otra cosa, esto se ha caracterizado por dos sencillas razones. La animación y la interpretación. ¿Qué joyita? Pues recordemos que esta canción nos muestra distintas cuestiones que pasan en Japón. Donde la más clara es la clave morse, que recordemos que significa que están pidiendo ayuda. Pero al último momento parece que se arrepiente, queriendo ya no pedir ayuda. ¿Por qué? Eso reflejaría que tal vez no está siendo lo suficientemente fuerte. O tal vez no es la persona digna que tendría que estar en esta sociedad. Así es, esta canción está muy pero muy fuerte con toda la crítica que hacen, literalmente, a siempre hacer lo que los demás quieren y no lo que tú quieres. Así que simplemente deberías escucharlo. Y estuve poniendo algunos fragmentos, gracias Nene por dejarme poner partes de esto. Así que bueno, ¿qué estás esperando para escuchar la canción completa? La Miku brasileña que se hace vida. Pero recientemente ha pasado algo bastante curioso en internet. Y es que tras la aparición de una versión alternativa de Miku, conocido como Brazilian Miku, que había sido presentada el 14 de agosto por un usuario de TikTok. Ya estoy poniendo su nombre en este momento. Donde pudimos notar a una Miku un tanto bronceada, vistiendo un top amarillo con la bandera de Brasil. Y unos shorts de mezclilla. Pues este video se volvió tendencia de la noche a la mañana. Acumulando más de 2.4 millones de reproducciones. En tan solo 8 días. Ok, es demasiado, pero donde muchas personas de Brasil empezaron este hype por la Miku brasileña. Y especialmente por los usuarios de Twitter. Causando que los fanarts nunca iban a faltar. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos nuevas imágenes relacionadas a la obra de la waifu latinoamericana. Específicamente, recordemos que es de Brasil. Donde se han mostrado algunas páginas de esta obra. Parece que el fanservice va a ser fundamental para toda esta historia. Y ok, recordemos que esto siempre vende. Así que no sería nada raro que empiecen a ocupar este tipo de estrategias. No es primera vez que vemos que un artista implementa la cultura latinoamericana. Algunas personas no estaban tan de acuerdo de que un japonés realizara esto. Ya que como el mismo autor había mencionado. Había ocupado la inteligencia artificial para que le diera algunas ideas. Así es, parece que el uso de esta herramienta puede afectar un poco la obra. Esperemos que no ocupe muchos estereotipos. Crunchyroll quiere competir contra Netflix haciendo lay options. Esto para competir con las distintas plataformas que han empezado a realizar cosas como estas. Pues en este momento muchos fanáticos están alegres y al mismo tiempo preocupados. Pues recordemos que si va a haber una competencia. Obviamente vamos a tener mucho más contenido. Pero la otra parte es, ¿qué tanto va a afectarnos a nosotros? Porque bueno, vamos a tener más lay options. Pero al mismo tiempo por sacarlos mucho más rápido. Puede que empiecen a bajar la calidad. Recordemos que One Piece fue uno de los lay options que empezaron a mejorar en esta parte de la industria. Y en este caso tenemos por ejemplo el gasto de Hoshinoko que va a ser traído por Amazon Prime. Así que ya tenemos a Netflix, Amazon Prime y ahora se les une Crunchyroll. En serio, es un poco preocupante de que empiecen a hacer únicamente obras por hacerlas y ya. No les va a importar la calidad que van a mantener. Espero equivocarme, no es primera vez que lo digo. Pero en estas ocasiones es como, hay algo que me está diciendo que va a pasar todo esto. Parecientemente el CEO de Crunchyroll había revelado que la plataforma de streaming explorará un nuevo ámbito. Y este será el de los lay options, capturando a nuevos espectadores. Donde habían dicho lo siguiente, y cito. Creemos que podemos aprovechar nuestra conexión con Sony Picture Entertainment. Para hacer lay options de algunos animes. En colaboración con nuestros socios japoneses y nuestra empresa Matrix. La vez en que un anime tomó una referencia de Google y terminó arruinándolo. Pero ¿cómo es que pasó todo esto? Pues tenemos el servicio de Google Stray View. Donde muchas personas pueden visualizar en 3D distintos entornos. Pero hay algo fundamental en todo esto. Y es que a la hora de capturar estas imágenes. Tendemos de que muchas veces hay distintas deformaciones. Ya sea por el movimiento. O porque simplemente las lentes no estaban acomodadas de la mejor manera. Así que con este pequeño contexto. Estamos hablando de que el anime de Shoshimin había mostrado un fotograma un tanto crucial. Donde parece que a la hora de tomar la referencia. No se dieron cuenta del pequeño error que tuvo la lente. Causando que dejaran este nuevo estilo. Pero internet nunca deja pasar este tipo de errores. En ese momento diciendo que la habían arruinado y no sé qué tantas cosas. En serio, no mames. O sea, literalmente tomaron esto únicamente de referencia. Pues ahí está. O sea, no tiene nada de malo. No es algo fundamental. Solamente está de fondo. El remake de Rana y Medio está en problemas. Porque ha aparecido un nuevo tráiler. Donde podemos ver las voces al español latino. Estamos esperando de regreso el caso original. Y no. Tenemos otras voces. Lo cual puede ser bueno porque tenemos un nuevo aire. Pero muchos fanáticos nostálgicos dijeron que la acaban de arruinar. En ese momento dejando caer todo su odio. Y tomándose algo. Porque el coraje a esa edad ya está bien cabrón wey. Pues resulta que muchos fanáticos habían empezado a quejarse. Porque el cast anterior había dicho que quería volver a participar en este remake. Dejando que Netflix hiciera lo que quisiera. Muchos fanáticos simplemente dijeron. No mames. O sea, tenían el cast anterior. ¿Por qué no lo podían ocupar? ¿Te has preguntado qué es lo más raro que podría existir por parte de Pokémon? Pues respuesta rápida y sin que lo busques. Es unas tarjetas de memoria. O sea, es chistoso porque literalmente son tarjetas que nunca vas a ver. Siendo que en este momento tendremos tres versiones. La cual son la de Pikachu con 256 GB. La de Jengar con 512 GB. Y la de Snorlax que tiene un terabyte.